Antes de iniciar este video, deja tu buen like y suscríbete a este canal. Si te quieres enterar cómo ver este partido totalmente en vivo, quédate hasta el final de este video. Y antes de comenzar, no olvides dejar tu buen like y suscribirte a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es Enfrente a la América en contra del Mazatlán. Crack, deja ahora mismo tu buen like, ya de allá si crees que las águilas de la América vencerán al Mazatlán. Amigo, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbete a este canal, pero antes, suscríbete a este canal y deja tu buen like en este video. Y sin más que agregar, y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 12 en su edición del Viernes Botanero. Y el día de hoy amigos, tendremos un partidazo, ya que el equipo de Mazatlán buscará aprovechar su condición de local cuando reciba por primera vez en su historia al equipo de la América en cancha del Estadio Kraken. Este partido se jugará el día de hoy, viernes 19 de marzo, y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del Centro de México. Cracks, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llega el equipo de la América y cómo es que llega el Mazatlán prevé este gran partido. Amigos, por un lado tenemos al cuadro local los Mazatlecos. El conjunto dirigido por el Jefe Boy están cumpliendo con una buena campaña. Y es que después de 11 jornadas, suman 4 triunfos, un par de empates y han sido derrotados en 5 ocasiones. Amigos, el equipo de Mazatlán la jornada pasada viene de visitar al equipo de Tigres. En esa ocasión amigos, vaya que sorprendió a todos, ya que terminaron por vencer al equipo de Tigres 2 a 1. Ahora cracks frente al América buscarán hacer lo mismo. Por otra parte amigos, tenemos a las Águilas del América, el conjunto dirigido por Santiago Solari. Las Águilas han tenido un torneo bastante espectacular. Y es que después de 11 jornadas, suman nada más y nada menos que 8 triunfos, un empate y únicamente han caído en un par de ocasiones. Amigos, el equipo de la América viene bastante motivado este partido, ya que la jornada pasada les tocó visitar al equipo de Chivas en el Clásico Nacional. En esa ocasión amigos, las Águilas lograron un aplastante 3 a 0 con doblete de Henry Martin. Y uno más de Sebastián Córdoba. Ahora cracks, frente al Mazatlán, buscarán traerse los 3 puntos. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre América y Mazatlán, correspondiente a la jornada número 12, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de... Este partido se verá por la señal de Azteca Deportes por el canal de Azteca 7, a las 9pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos iniciará a las 7pm hora de California. O bien amigos, si no cuentas con este servicio, no te preocupes. Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook, o a través de la página de Azteca Deportes. Ahí lo estarán trayendo totalmente en vivo. Y bueno cracks, hemos llegado al final de este video. Si les gustó, si les sirvió, no olviden dejar su buen like. Y nos vemos para un próximo video. ¡Suscríbete al canal!